Muy bien gente de Youtube, acá estamos en el último suspiro, la noche 6 Vamos a ver un poco a los muñequitos Animatronics Y ahora comenzamos a buscar la estrella 2 Noche 6 Bien Tienes que dar la segunda N a la segunda N porque la primera no sirve Y tenes que darle a la O, pero acá no Ya va Por aquí no Mejor hacer así y agarrar a esta otra Y menos mal que la guitarra aguanta, la guitarra aguanta, ok Así que es preferiblemente hacer otras cosas y la guitarra dejarla para lo último Ok El que está atrás que apareció es un Animatronics llamado Pochitus Ok, lo que tenemos que hacer prácticamente es darle a estas cámaras de acá, ok A las de acá Simplemente a esas, ya va Que vamos a dar de aquí Que me están atacando como locos Bueno, ya déjame en paz Ok Ok Prácticamente lo que hacemos es lo siguiente Cuando nos atacan mucho Estamos descuidando las cámaras Por culpa de que nos atacan mucho Tenemos que ir a ver a Karen de inmediato, ok Estas son las cámaras que vamos a utilizar Y hay que ir a ver a Karen, ok Ya les voy a mostrar Cuando se dé la oportunidad Estas son las cámaras solamente las que vas a usar, ok Esta, 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 esta Y esta, ok Solamente a esa vas a darle Ok Mira, está sonando la guitarra Pero la guitarra aguanta más Así que es preferible que eches a este Y aguantes la guitarra Ok Ok, bien Es bueno que utilices auriculares, ok Auriculares para que sepas Donde está la guitarra Mira, ahí me vuelven a atacar otra vez Entonces tengo que atender a Karen Ok, Karen es la que está bajo el dragón Es Karen, ok Muy bien Siempre cuando eres atacado consecutivamente Comienza con las cámaras de abajo Que es donde está Karen Porque Karen es la que te va a matar Más que todo de esos animatronis De la izquierda, Karen es el dragón Así que acá estoy tardando mucho tiempo Y entonces atendí a Karen primero, ok Que es la de abajo Que es el dragón Entonces cuando te ataquen mucho Y hayas abandonado las cámaras Mira, la guitarra Dos cosas fundamentales Que tenés que saber Uy, el globo, al globo no le des Ok Cuando tengas Cuando puedas darle al tocadisco Es e Hace ese sonido E Y entonces tú puedes ir a apagar el tocadisco Ok Acá Cuando tú te sales del monitor Tienes que ir a ver a Pin y Pon Porque seguro que se salieron Porque seguro que se salieron Ok Veo a Karen primero, ok Una vez que has descuidado mucho Mira, la música puede aguantar La guitarra Se está escuchando la guitarra Pero yo voy a echar a este primero Porque como tengo el monitor elevado No puedo Ahora sí voy corriendo Y atiendo la música que está a la izquierda Entonces Y después a Karen de inmediato ¿Cuáles son las prioridades entonces? La música puede esperar Hechas a los que entran a la oficina primero Y después recién vas a atender la música O sea, la guitarra Lo segundo es que después vas a atender a Karen De inmediato que es el dragón Y eso es todo Y ya vieron cuáles son las cámaras Que estoy Revisando Estas, ok Y estas Se escucha la guitarra No importa Le doy hasta que se vaya a este No abandono a este Porque si no me mata Ahora sí voy a ver la guitarra Ok ¿Ves que la guitarra aguanta? Y Pinipón lo revisas Porque como abandonaste la posición esa Se van a salir Muy bien Vamos Perfecto Atiendo a Karen primero Que son estas dos cámaras, ok Y después el resto Escucha la guitarra Escucha la guitarra Yo atiendo a este primero La guitarra puede esperar Y este también Listo, perfecto ¿Ves? Atiendo a Karen Que son estos dos, ok Y ya, así Toda la noche así No sé cuáles son Las cosas que tenés que hacer Ya va Ya vistes, ¿no? Primero Primero echar a los de la oficina Después La música O Tocadiscos Y revisar a Karen De inmediato Porque es la Es el dragón El que te mata ¿Qué demonios es este lugar? Uno al que no debiste Es venir, querida ¿Tú quién eres? Ay, querida ¿Es que acaso No reconoces a tu propia familia? Imposible ¿Abuela? No puede ser ¿Qué te pasa, querida? ¿Estás sorprendida? Bueno, no me dejo leer Pero eso significa que tú Ay, querida Realmente te estoy Muy agradecida Por todo lo que has hecho Es una lástima Que tenga que deshacerme de ti Pero así son las cosas Bueno Hasta la vista Deshazte de ella Hasta la vista, baby Hasta la vista, baby Otro animatronix Apareció en la Toma Mira La ¿Esa es la abuela? La abuela está convertida En un animatronix En un animatronix No están haciendo Un acercamiento De la toma Y nos quieren meter En su nariz O en su boca ¡Me va a comer! Espero que no me coma No sé por qué Me están acercando Pero bueno Ahí tenemos Las dos estrellas Y ahora vamos a ver El menú de extras Mirá no hay animatronix ¿Qué pasa por detrás de mí? Lo tengo controlado Por eso es que no me mata Acá está Uggis Que es el de la hora Ghost Que es el fantasma Snowdwall Pinipon Nico Nico Gavilán Mati Gavilán Señor Bidi Y Daba Dobby Trollano Karen Este es el que hay que instalar mucho ¡A Karen! ¡A Karen! Muy bien Y la armadura La armadura Tú deshaces de ella Cuando tocas el ¡Tocadiscos! Y esta es la parte de Custom Por si tú quieres jugar Con la Custom Night Si te gustó Dame un like Suscríbete Y hasta luego Comparte este video Con tus amigos ¡Suscríbete al canal!